Y a Dios la mío vaca pinta, y a Dios la mío vaca pinta la de los tolicios cuernos, la de los tolicios cuernos, a Dios pueblín de Cochanzo, a Dios vega de San Pedro. Pretendí el casar contigo, pretendí el casar contigo, no lo que es yo, mi fortuna. Mañana me voy, sol de un pena en un chievo de alguna. Y mi madre que lo sepa, y mi madre que lo sepa, quería casarme con esta, porque tenía tres vaques, un jugo y una carreña. Cereces, tengo piescos y perulles, la que se case conmigo. Comeráles más maugués. Comeráles más maugués. Comeráles más maugués.